Todo listo para iniciar este gran combate, pactado a 10 asaltos, el peleador local, con el apoyo del público presente, Benji Márquez, pantaloncillo negro, zapatillas negras, y Steve Barreras, pantaloncillo rojo, vivos blancos, el referee del encuentro, el señor García, Haciendo sonar la campana para el primer asalto y salen rápidamente al centro del cuadrilátero a hacer sus estudios, tratando de encontrar las debilidades, las flaquezas, cada uno de su oponente respectivamente, Barreras ahí con el jab de derecha, Viene Márquez atacando inmediatamente con golpes rectos de derecha, lo recibe Barreras con el contrarremate, contragolpe, golpes bajos de Márquez a Barreras, golpes sólidos al cuerpo, sin embargo Márquez arremete violentamente con la cabeza por enfrente. Van al centro del cuadrilátero, ahí con el jab de derecha de Barreras, con la guardia zurda, Benji con la guardia tradicional, con golpes sólidos de izquierda y derecha, recibiendo con el uppercut de derecha, viene el jab de Barreras, lanzando recto Barreras que falla, Márquez ahora tratando de conectar, viene una vez más la derecha de Barreras que falla nuevamente, la esquiva bien Márquez, golpe de derecha a la cara y al cuerpo de Márquez sobre Barreras, que responde también con combinación de izquierda y derecha. Una vez más Márquez ahí de salida con la derecha, gancho de derecha sobre el cuerpo de Barreras, Barreras con el jab de derecha y el gancho abajo, el recto de izquierda sobre la cara de Márquez que no alcanza a hacer conexión. Márquez una vez más con la recta derecha, falla y Barreras dos golpes sólidos que esquiva bastante bien Márquez. Una vez más Márquez atacando al cuerpo, gancho de derecha sobre el cuerpo de Barreras, una vez más otro gancho de Márquez, e izquierda a la cara de Barreras y ahora pidiéndole el referido al señor García a Barreras que levante un poco los golpes, parece ser que están demasiado bajos. Viene la jab de derecha de Barreras, una vez más llaveando Barreras, esquiva muy bien Márquez y ahora trata de conectar con sólidos volados de derecha, gancho de derecha de Márquez que esquiva bien, Barreras ahí contrarresta con su brazo. Lanzando derechazos, izquierda de Barreras fallando nuevamente Márquez una vez más con la derecha, gancho de derecha al cuerpo, a la cara de Barreras que bloquea bastante bien con su brazo izquierdo. El jab de derecha de Barreras que no llega. Viene la izquierda una vez más esquivada por Márquez. Barreras con el jab de derecha fallando. Sin embargo, está muy bien ese jab de derecha que abre la guardia de Márquez y termina el primer asalto. Pelea pactada a 10 rounds en la división de los ligeros entre Benji Márquez de Denver y Steve Barreras de Albuquerque. ¡Mátel, Barreras! ¡Vamos a ver! ¡AZ esa forma, vaya a finger! ¡29, Barreras! ¡ 괜찮atelo! ¡Gazamos a ver! ¡No, no tiene sentido! Buena conexión de Márquez a la cabeza de Barreras Quien responde ahora bien Con la izquierda sobre la cabeza de Márquez Márquez ahora lo espera solamente Con la guardia baja Golpes de derecha de Márquez Que hace retroceder a Barreras Bien el gancho Ambas manos de Barreras conectando bien a Márquez Ahora Barreras con la iniciativa Abriendo paso con el jab de derecha Barreras sobre Márquez Y el gancho de izquierda de volada de Márquez a Barreras Continúa Barreras atacando a Márquez con ambas manos Sin embargo no logra conectar sólidamente Ni hacer castigar a su contrario Continúa Barreras tratando de conectar el jab de izquierda Sin embargo Márquez lo esquiva bastante bien Y se lanza al contrarremate Tratando de conectarlo con gancho de izquierda Viene Barreras una vez más con izquierda y derecha Esquiva Márquez Márquez lanzando a la izquierda que no conecta Ahora ambos peleadores tratando de abrir la guardia de su contrario Para poder conectar sólidamente sus golpes Que definitivamente van con muy malos intentos Malas intenciones de lastimar a su contrincante y ponerlo fuera de acción Conecta bien de derecha Márquez ahí una vez más la derecha recta a la cara de Barreras Sin embargo Barreras continúa a la iniciativa con su jab de derecha Y el remate con la izquierda que no conecta Vuelve a salir ahí bien Márquez conectando con la izquierda Derecha a izquierda de Barreras sobre la cabeza de Márquez Falla Márquez volado de izquierda Y aprovecha precisamente ahí Barreras para conectarlo Viene Márquez una vez más Gancho de derecha sobre el cuerpo de Barreras Ahora a la izquierda a la cabeza De derechas de rectas de Márquez Tratando de conectar a la cabeza de Barreras Que esquiva bastante bien Se ven muy bien ambos boxeadores al momento Ninguno de los dos dominando las acciones Ambos bajándose Ambos el golpe bajo de Barreras El señor árbitro, el señor García Para las acciones, para llamarle la atención a Barreras Que está tirando esos golpes muy bajos Y ahora Márquez lo sujeta de la cabeza Y lo jala hacia abajo Muy bien, el señor García ahí poniendo control en las acciones Invitando a ambos peleadores a que se ajusten a las reglas de este deporte Golpe sólido de derecha y de izquierda de Márquez Repitiendo la derecha al cuerpo y a la cabeza de Márquez Una vez más la derecha de Márquez conectando la cabeza de Barreras Barreras ahora respondiendo con la izquierda Sin embargo Márquez se lleva la mejor parte en este intercambio Derecha de Barreras que falla Márquez abajo y arriba con la derecha Una vez más la derecha de Márquez Que parece ser que no sabe utilizar su mano izquierda definitivamente Porque todos sus golpes son siempre con la derecha Viene la campana para finalizar el segundo asalto Suena la campana para el tercer asalto Sin embargo el referee para la acción Debido a que uno de los asistentes en la esquina de Márquez No se había bajado del cuadrilátero Ahora sí, iniciamos acciones del tercer asalto Una vez más Benji Márquez tratando de atacar Al cuerpo de Barreras con el gancho de derecha Barreras con el jab de izquierda Y el remate con la derecha Viene Barreras una vez más llaveando a su contrincante Que parece ser que está extendiendo un poco de dificultades De contrarrestar el llaveo de su oponente El señor Barreras ahí con el jab de derecha Conectando nada más Viene una vez más cachetada de Márquez Que pega precisamente en el guante de Barreras Sin efecto alguno ese golpe El público se entusiasma Sin embargo los golpes de Barreras parece ser que no hacen daño a Márquez Y al mismo tiempo los golpes de Márquez no parecen en realidad conectar muy sólidamente En la musculatura de Barreras Continúa Barreras con el jab de derecha Tratando de conectarle y el remate de izquierda Viene el echazo de Barreras a la careza Márquez que responde con dos golpes sólidos de derecha Uno a la cabeza y otro al cuerpo Ahora sí soltando la mano izquierda Márquez sobre el costado de Barreras Y rematando al otro costado precisamente con la derecha Izquierdazo de Barreras en la cabeza de Márquez Se amarran ahí entre el señor García a romper el clinch Viene una vez más Márquez con golpe sólido al cuerpo de Barreras con la mano derecha Que suenan como si fuera el golpeo más duro Sin embargo más bien son tipos cachetadas las que conectan Márquez al cuerpo de Barreras Ahora Barreras atacando con el jab de derecha una vez más Gancho de derecha de Márquez que no hace efecto ninguno En el cuerpo de Barreras Barreras parece ser que se ve más sólido En su golpeo los golpes de Márquez sin efecto alguno Aunque suenan bastante duro Lo continúa atacando con golpes de derecha al cuerpo y a la cabeza Pero parece ser que Barreras no resiente absolutamente nada del golpeo Que le está conectando en estos momentos Benji Márquez Una vez más gancho de izquierda de Márquez Ahora sobre la cabeza de Barreras Izquierda y derecha de Márquez Viene Barreras a llavear con la derecha y rematar por abajo con la mano izquierda Esquiva bastante bien Márquez los ataques de su oponente Barreras Una vez más Barreras Márquez atacando Sin embargo no conecta con ambas manos Izquierda y derecha izquierda que falla de Márquez Vuelve a fallar con la derecha Barreras ahora entra con el jab de derecha Y lo ataca con ambas manos Sin embargo esquiva bien Márquez Termina el tercer round El campanazo para iniciar el quinto asalto de esta pelea pactada 10 entre Benji Márquez de Denver Y Steve Barreras de Albuquerque Al momento Márquez parece ser que se enfila al triunfo Ya que en el round anterior conectó sólidamente Y puso en dificultades a Barreras Ahí están en este momento estudiándose una vez más Parece ser que Márquez ahora quizá está tomando un poco de reposo Sin embargo ahí está el gancho de derecha de Márquez Que vuelve a conectar sólidamente sobre el estómago de Barreras Y después el cambio arriba a la cabeza de Barreras Que está recibiendo bastante castigo hasta este momento Viene una vez más Márquez Atacando con su mano derecha Ahí hacen intercambio de golpes Que no conectan ninguno los dos Y bloquean muy bien Y viene Barreras ahora a tratar de tomar la iniciativa Sin embargo Márquez esquiva bastante bien sus golpes En la izquierda de Barreras Sobre el cuerpo de Márquez Que ahora se encuentra en las cuerdas El derechazo al cuerpo de Barreras de parte de Márquez No es más la derecha de Barreras con izquierda y derecha A la cabeza de Barreras Márquez ahora conectando bien a la cabeza de Barreras Con ambas manos Izquierda y derecha Ahora tomando un poco de reposo Márquez Estudiando la forma de volver a conectar sólidamente Su mano derecha Que definitivamente es hasta el momento La mejor mano a su favor Una vez más Márquez atacando con ambas manos Sin embargo Barreras esquiva Y bloquea los golpes que trataba de conectar Márquez Barreras ahora con izquierda abajo Y derecha arriba Que bloquea a Márquez parcialmente Viene una vez más con un operador de derecha De Barreras a Márquez Ahora Barreras se alanza al ataque Un poquito más agresivo Ya que presiente que está abajo en la puntuación Lo recibe Márquez bien con ambas manos A la cabeza izquierda y derecha Ahora esquivando los golpes de Barreras Bien a la defensiva Márquez Tratando de contrarrematar Márquez A conectar con su derecha Al cuerpo y cabeza de Barreras Viene Márquez una vez más recibiéndolo ahí con la derecha Derecha de Barreras sobre la cabeza de Márquez Haciéndolo fallar muy bien Márquez a Barreras Esquivando bien Moviendo la cintura Márquez Como lo ordenan los cánones del boxeo Del pugilismo Ahora ambas manos de Márquez Entrando bien sólidas Al cuerpo y cabeza de Barreras Que retrocede Márquez una vez sigue Castigándolo abajo y arriba Con derecha de Márquez sobre Barreras Que se encuentra en aprietos en estos momentos Y el campanazo Para terminar este quinto asalto Iniciamos el séptimo asalto De esta pelea pactada Aquí en el gran salón del Hotel Regency Gran función de boxe el viernes Traída a ustedes por Lunas Original Mexican Café Y promociones OTE Opportunity through education Oportunidad a través de la educación Continúa Benji Márquez con su misma táctica Lanzando ganchos de neos Una vez más Barreras llaveando derecha Ahora conectando rectos de derecha a izquierda Sobre la cara de Márquez que retrocede Viene Mara Barreras hacia adelante una vez más Sin embargo responde Márquez Con el mismo tipo de golpeo Volados y ganchos de izquierda y derecha Atacando Márquez al cuerpo Y jalándolo por sobre la nuca Tácticas totalmente ilícitas De parte de Benji Márquez Hasta este momento Barreras adelante con la derecha Con la izquierda y derecha Viene Barreras una vez más Barreras tiene una buena forma pugilística Sin embargo ahora Márquez Con tres golpes sólidos de derecha Sobre el cuerpo de Barreras Una vez más derecha a izquierda de Márquez Al cuerpo y a la cabeza de Barreras Vuelve el mismo golpeo Derecha abajo y arriba De parte de Benji Márquez sobre Barreras Que ahora sí parece ser que ya No le hace gran efecto el tipo de golpeo De derecha a la cabeza Ahí jaloneo de ambos y ambos Caen a la lombina El séptimo asalto Sólido Combinación de izquierda y derecha Sobre la cara y cabeza de Barreras Viene Márquez atacando Inmediatamente con golpes rectos de derecha Lo recibe Barreras Con el contrarremate Contragolpe Golpes bajos De Márquez a Barreras Golpes sólidos al cuerpo Sin embargo Márquez Arremete violentamente Con la cabeza por enfrente Van al centro del cuadernátero Ahí con el jab de derecha De Barreras Con la guardia zurda Benji con la guardia tradicional Con golpes sólidos de izquierda y derecha Recibiendo con el uppercut de derecha Viene el jab de Barreras Lanzando recto Lanzando recto Barreras Que falla Márquez ahora Tratando de conectar Viene una vez más la derecha de Barreras Que falla nuevamente La esquiva Bien Márquez Golpe de derecha A la cara Y al cuerpo de Márquez Sobre Barreras Que responde también Con Combinación de izquierda y derecha Una vez más Márquez ahí de salida Con la derecha Gancho de derecha Sobre el cuerpo de Barreras Barreras con el jab de derecha Y el gancho abajo El recto de izquierda Sobre la cara de Márquez Que no alcanza a hacer conexión Márquez una vez más Con la recta derecha Falla ahí Barreras Dos golpes sólidos Que esquiva bastante bien Márquez Una vez más Márquez Atacando al cuerpo Gancho de derecha Sobre el cuerpo de Barreras Una vez más Otro gancho De Márquez E izquierda A la cara De Barreras Y ahora Pidiéndole el referí El señor García A Barreras Que levante un poco los golpes Parece ser que están Demasiado bajos Viene la jab de derecha De Barreras Una vez más Llaveando Barreras Esquiva muy bien Márquez Y ahora trata de conectar Con sólidos Volados de derecha Gancho de derecha De Márquez Que esquiva bien Barreras ahí Contra Resta Con su brazo Lanzando Derechazos Y Izquierda De Barreras Fallando nuevamente Márquez Una vez más Con la derecha Gancho de derecha Al cuerpo A la cara De Barreras Que bloquea bastante bien Con su brazo izquierdo El jab de derecha De Barreras Que no llega Quien responde ahora Bien Con la izquierda Sobre la cabeza De Márquez Márquez ahora Lo espera solamente Con la guardia baja Golpes de derecha De Márquez Que hace retroceder A Barreras Bien El gancho De Ceder Ambas manos De Barreras Conectando bien A Márquez Ahora Barreras Con la iniciativa Abriendo Paso Con el jab de derecha Barreras Sobre Márquez Y el recto De izquierda Gancho de izquierda De volada De Márquez A Barreras Rápidamente Márquez ahí Toma la iniciativa Conectando Con Ambas manos Izquierdas Y derechas Al cuerpo Y a la cabeza De Barreras Levante la cabeza Le dice García A Márquez Ahora Barreras Tratando de conectar Esquiva muy bien Ahí una izquierda Que llevaba malas Intenciones De parte de Barreras Ahora conecta Que es con la derecha Al cuerpo Y a la cabeza Y una vez más Lo jala Hacia abajo Para finalizar Este A pelea Entre Benji Márquez Y Steve Barreras Parece ser que Pues En nuestra opinión La puntuación Será a favor De Benji Márquez Sin embargo Esperamos El resultado oficial De los jueces De este encuentro Benji Márquez De Denver El ganador Por decisión Unánime Se impone Se impone A su contrincante Steve Barreras De Albuquerque Y así Benji Márquez Ahora con un récord De 23 victorias 10 derrotas Y un empate Y esto da por terminada La función de Vox De esta noche Aquí En el gran salón Del Hotel Regency Este viernes Día 22 de mayo Día 22 de mayo Día 22 de mayo Día 22 de mayo Gracias por ver el video.